en este caso vamos a ejemplificar la función contar y qué hace es contar el número de celdas de un rango que contienen números si nos va a informar cuántas celdas contienen números y aquí ya tenemos un rango de celdas aquí tenemos 1 2 y 3 datos y nos va a contar cuántas de esas celdas tienen números por ejemplo aquí sólo decimos contar e ingresamos el rango marcando el primer valor y luego desplazándonos hacia el último valor y completando con un paréntesis presenando enter vemos ahí que efectivamente en este rango hay dos celdas que tienen números si le ponemos acá otra otra letra nos va a contar sólo una si ponemos números en los tres en las tres celdas nos cuenta 3 si ponemos ninguna celda con números nos indica 0 entonces la función contar aunque propiamente no es una función aritmética por sí misma ella es una función que nos permite elaborar análisis de rangos de datos muy importantes esto lo recomiendo meterlo en nuestra cajita de funciones que podemos utilizar